José Manuel Alvelda ha cogido a través del Zoom, ha cogido su cámara, se ha metido ahí, es una torre gótica, y ha dicho, pues se lo va a enseñar a todos los madrileños, ¿no? Vamos a ver la torre neogótica del embalse de Santillana. Habrá gente que no sabía ni que existía. El embalse de Santillana, ya sabes, es el que está a lo de la Pedriza, a lo del famoso Castillo de Mazanares, el Real. Bueno, es una historia fascinante, porque sabes que es una torre que cuando, como ahora sucede con el deshielo, el embalse tiene altas sus capacidades de almacenamiento, flota sobre el agua, parece que está sumergida, y en días de niebla parece literalmente que nos vamos a Escocia. La historia de este embalse parte de hace 100 años, que es cuando se crea la primera en el Marqués de Santillana, promueve la creación de la presa, y dice, podríamos haber hecho un remate de presa convencional, funcional, que no tuviera ningún elemento arquitectónico interesante, pero no, decidió hacer una torre neogótica para que estuviera en coordinación con la visión del Castillo de Mazanares. Cuando se amplió la torre, cuando se amplió el embalse en 1970, decidieron, bueno, lo ampliamos de agua, ¿y qué pasa? La torre queda negada, la destruimos, la conservamos, la conservaron. Ha sido observatorio de aves, ha sido un observatorio de vigilancia, ha sido también un sitio de ornitología, bueno, ahora la tenemos y solo nos han permitido acceder al Zoom durante una mañana. Ay, una mañana, pues aprovechen que lo tienen que ver, que esto no se ve todos los días. No, no. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Aunque parezca que estamos en uno de los lagos de Escocia, nos encontramos en Madrid, concretamente en la presa de Manzanares el Real que corona el embalse de Santillana. Es curioso porque aquí tenemos dos presas, una antigua que ahora ha hecho 100 años y luego la actual de 1970. El impulsor de aquella primera presa fue el marqués de Santillana y tenía un doble fin. Abastece no solo de agua, sino de energía eléctrica. Llegó a tener cuatro centrales hidroeléctricas en el río Manzanares. De aquella época data una de las joyas que esconde la presa, la torre gótica. La torre remata un contrafuerte que era uno de los zonas de apoyo de la presa primitiva, de esta que solamente vemos las pequeñas almenas donde están los pájaros. Por eso, cuando el embalse está lleno, parece que la torre flota sobre el agua. Cuando se hace la nueva presa, claro, queda la duda de qué hacemos con ella. Era una pena que quedara y entonces se decidió mantenerla para apoyo también de todos los servicios de la nueva presa. La ampliación de 1970 con tan solo 5 metros más de altura consiguió duplicar la capacidad de Santillana hasta convertirle en el tercer mayor embalse de la comunidad. Ahora mismo puede dar de beber el agua que hay aquí a Madrid durante dos meses. Nada menos que 100 hectómetros cúbicos, 1.000 millones de litros gestionados por el canal de Isabel II desde 1967. Bajamos a las entrañas del embalse. Francisco coordina la seguridad de las presas del canal de Isabel II y hoy ha venido a Santillana para comprobar que los 1.200 metros longitudinales de la presa están en perfecto estado. Esta presa, al ser de materiales sueltos con pantalla asfáltica, tiene un tipo de controles específico para ella. Sobre todo lo que más nos interesa es conocer las filtraciones. Debe tenerse muy, muy controlado. Realmente las filtraciones de esta presa son prácticamente nulas. Si hay una presa segura es esta. El desplazamiento de su coronación, es decir, la superficie que la delimita en su parte superior, ha sido insignificante durante su vida útil. En 30 años ha sido de unos 15 milímetros, o sea que prácticamente no hay desplazamientos. Es monolítica. Monolítica y ecológica, porque cada segundo vierte 600 litros de agua que regresan al cauce del Manzanares. Por ley, nosotros estamos soltando un caudal ecológico. Tiene como misión que aguas abajo del río no se pierda tanto la flora como la fauna de todo lo que nos encontramos en esta zona. Si cerráramos absolutamente, aguas abajo todos los peces hubieran muerto. El centenario en Valse de Santillana ocupa una superficie de 11 kilómetros cuadrados, aunque su distancia máxima entre orillas alcanza los 30 kilómetros. Gaviotas, barbos, cormoranes y ánades son los privilegiados habitantes de este oasis acuático.